Ya encontramos la loza que parece ser que está protegiendo la alcantarilla. Está allá ustedes, como ustedes pudieron observar, está saliendo una parte mojada, ya húmeda, con lo cual está brotando agua. Ahora vamos a proceder a descubrir por la entrada de la alcantarilla para tener ya conocimiento de lo que existe en ese punto. Dependiendo de eso, es el tiempo que vamos a durar. Hemos estimado que de entre una semana, de 10 a 15 días, básicamente, según lo que tenemos, porque no esperábamos que iba a estar tan profunda como está. ¿Y cuáles fueron los estudios que han robado los resultados de los estudios de los estudios? El problema no fue un problema geológico, sino un problema de falla de la alcantarilla que pasa por ahí al lado, que recoge todas esas aguas que van de norte a sur. La alcantarilla falló, se desplomó, a través de la correntía se va produciendo el socavón. Es un proceso, esto no ocurre de ahora para ahorita. Es un proceso que se va produciendo, se va erosionando, se va erosionando, hasta que se desploma la parte de arriba. Una cosa importante es a la población, a los conductores que cooperen con nosotros. Le estamos tratando de facilitar la cosa, abriéndole un carril de este lado, para evitar el enamoramiento. Pero no así de los vehículos pesados, sobre todo de Santo Domingo-Santiago. Si no, de Santiago-Santo Domingo, pues ya se le está permitiendo que pasen todos los vehículos. Gracias. Si no, de Santiago Domingo-Santo Domingo-Santo Domingo-Ass19os. ¡Cérigio 2 años! Segu Farah Per Peg revealed que no se Grandpa Shish District, estaba en la altura del Himpano que antes de que nos rodee una gala con un plan de شيquio bajo el viso de la altura que provoca la vuelta. En la época de Santiago-Santo Domingo, pues ya se le mounts a suavementeillion. Cuando los Terrellos escribían dos à Certainly de tú direitos, QUI tiene 2 pasos que tienen край littlees que Dion me nacen con tus manos. Gracias.